¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo otro vídeo de farmeo y esta vez lo que vamos a hacer es farmear el ítem Damselfly Wing. Este lo vamos a dropear de las Emerald Damselfly que tenemos un 12% casi de probabilidad de dropearlo y cuesta en market en torno a los 300 gps o menos a un caco máximo. Este ítem sirve para imbuir las botas con velocidad, tanto el básico, el intricate o el powerful. Ahora bien, ¿dónde vamos a encontrar a estas pequeñas criaturas? Pues bien, vamos a tener que salir por la salida del sur de Benore y vamos a ir rodeando la torre de la izquierda y a mano izquierda otra vez encontraremos el agujero. Ahí nos meteremos y estaremos en la cueva de las salamandras. A continuación os voy a dejar un clip para enseñar toda la cueva con mi personaje. Una vez en el hoyo bajaremos y encontraremos la primera Damselfly. Vamos a irnos hacia arriba a la derecha donde encontraremos la cueva de las más grandes para farmear estas pequeñas criaturas que son hábiles para nivel 8 o más. Toda esta cueva para nivel 8 así que podemos venir tranquilamente a farmearlas. Como veis es un amplio recorrido que vamos a tener que caminar así que os recomiendo traer vuestro set de velocidad. Ya volviendo vamos a subir de nuevo para arriba y ahora nos vamos a ir al otro hoyo que está situado en el norte. Ahí es otra de las zonas bastante grandes donde vamos a encontrar estas libelulitas y vamos a bajar. Matamos un poco por aquí para así respamear. Pues genial. Vamos a ir matándolas todas. Y luego vamos a dar una vuelta entera a toda la cueva. Vamos a encontrarlas si bien no en tanta cantidad pero también las hay por ahí. Con una vuelta del spawn o de toda la cueva encontraremos un total de 100 criaturas que si tenemos suerte dropearemos sobre 40 Damselfly Wings. Así que ya sabéis es un maravilloso spawn para recoger estos pequeños objetos de los que mayormente desconocíamos su procedencia. Si no conocías el spawn o donde obtener los objetos que no te timen por favor venir a pasar un par de minutos ya conseguís vuestros ítems ya podéis imbuir vuestras queridas botas o simplemente para sacar algo de dinerillo. Y nada más. Espero que os haya gustado el vídeo. Os haya servido de algo y nosotros nos vemos en el siguiente. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!